¡Oh, sí! ¡Eso es una divertida! ¡Entre, por favor! ¡Puedo ver el futuro en mi bola de cristal! ¡Guau! ¿Qué ves en mi futuro? ¡Vamos! ¡Dime! 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 Un día un rey serás ¡El dueño de todo lo serás! ¡Tus sueños se realizarán! ¿Y qué me dices de mi futuro, ah? ¡Irás de vacaciones! ¡No, tres, París y Bombay! ¡Esto es lo que te espera a ti! ¿Pero cómo sabes todo eso? Porque todo lo veo en mi bolita de cristal ¡Genial! La vida será maravillosa Será muy, 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 súper, hiper, deliciosa Mágica y hermosa ¡Esto es lo que vi! ¿Puedes ver qué me pasará en el futuro? ¡Oh, claro, cariño! Serás una reina del baile ¡Todos los días disfrutarás! ¡Todos tus sueños los cumplarás! ¿Puedes predecir mi futuro? ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Solo bromeando! ¡Miles de juegos jugar! ¡Jada día jugando más! ¡Todo esto a ti te esperará! ¡Todo esto a ti te esperará! ¡Porque todo lo veo en mi bolita de cristal! ¡Guau! La vida será maravillosa Será muy, 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 súper, hiper, deliciosa Mágica y hermosa ¡Esto es lo que vi! ¡Oh! La vida será maravillosa Será muy, 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 súper, hiper, deliciosa Mágica y hermosa ¡Esto es lo que vi! Mágica y hermosa